Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta En Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería, ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. AIR Congress, Dallas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radio Sombra. Tienes que estar AIR. Tienes que estar AIR. Organiza Alianza Internacional de Radio. CEDAIR es mundial. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa de los especiales del Corporativo de Medios de Comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy les tengo una gran sorpresa, ya verán. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular o en su computadora y no se pierdan ninguno de nuestros programas. Les recuerdo que somos una radiodifusora digital y que los videos que ustedes ven son videos de respaldo para que ustedes conozcan a los conductores y a las diferentes personalidades que tenemos de invitados. Los invito a que nos envíen sus comentarios en un WhatsApp a 951-567-9477. También pueden ponerse en contacto con nosotros a nuestro teléfono en cabina en 951-688-6981. O si lo prefieren, enviarnos un correo a radiosuperacioncmc.com Pues el día de hoy les tenemos una gran sorpresa. Está con nosotros nuestro querido amigo y corresponsal, Daniel Arias Villalba. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Montse, qué gusto escucharte desde acá de Argentina y por supuesto siendo las 21 horas pasaditas y para ustedes las 17, 18 horas, ¿no? Allá en Oaxaca, México. Así es, sabemos de este horario que nos separa y que de repente nos cuesta trabajo ahí, y ponernos de acuerdo, estar en contacto. A veces tú ya estás dormido y yo sigo trabajando. A veces yo estoy dormida y tú ya estás trabajando, ¿no? Y te digo, espérate, yo despierto y te contesto. Pero siempre, siempre tenemos una garrafita a mano, ¿viste? Y que eso nos da combustible y podemos seguir trabajando, sea la hora que sea. Así es, Daniel. Oye, Daniel, pues nos tienes una gran sorpresa a nosotros, a nuestro público. Yo ya estoy ansiosa de que empecemos a platicar. Bien, te cuento. Tengo sentado acá a mi lado a Leo Risi. Hola Montserrat, un gusto, un gusto estar acá. Hola. Leo Risi es un actor de la ciudad de Mar del Plata, pero a la vez él es profesor en la Escuela Municipal de Arte Dramático de la ciudad de Mar del Plata. Es un artista consagrado. Es uno de los integrantes de una comedia que en este momento se está llevando adelante, ¿no? Sí. Una comedia que es un culebrón, vamos a decir así, que en parte en un momento le hice un mimo diciéndole a Leo que me hacía acordar a partes de la Casa de las Flores, ¿no? Entonces él largó la carcajada y dijo, sí, sí, yo quiero eso. Bueno, la obra que lleva adelante Leo con todos sus compañeros realmente vale, vale la pena verla. Y bueno, le paso la palabra a Leo. Bienvenido, Leo, acá a Oaxaca, México, juntamente con Montserrat Torío López. Hola, Leo. Hola, Montserrat. Bueno, muy contento de estar acá y que me hayan convocado y muy feliz de poder entablar este diálogo con vos y, bueno, acá y así que, bueno, muy felices. No, hombre, felices nosotros y yo muy emocionada de conocerte. Fíjate que estaba yo viendo un avance, una promocional de la, bueno, de la comedia, tu falta de querer, tu falta de querer, es una gran comedia que, de hecho, bueno, ya es ganadora al premio de la Mejor Comedia Musical en los Premios Estrella del Mar 2020. Sí, la verdad que es un espectáculo que no deja de darnos satisfacciones a nosotros porque desde que lo estrenamos todo el tiempo hemos tenido, bueno, primero una gran cantidad de público y el apoyo de la gente y muy buenas críticas y después llegan los premios. Entonces, digamos, uno como artista no deja de estar súper feliz de que estas cosas sucedan, que sucedan con productos como este que son tan queridos por nosotros, ¿no? Porque, bueno, como bien contaban al principio, nosotros para hacer este espectáculo nos inspiramos en las telenovelas, en las telenovelas latinoamericanas, esas que están todas las novelas, esas que se hacían en toda Latinoamérica, las novelas venezolanas, las mexicanas, las argentinas, y bueno, y tomar este género tan querido, tan latino y tan popular también, para nosotros es una alegría que la gente responda de esa manera, la verdad que nos da muchísima, muchísima felicidad. Ay, sí, fíjate que, y luego tenemos como cuando, como un busto muy especial por todas estas comedias musicales, ¿no? Sí, la comedia musical para mí es el género por antonomasia, ¿no? Porque vamos, porque instaura un mundo que es genial, donde todo sucede, la gente se relaciona cantando y bailando, y así resuelve los problemas, y bueno, y así, y es, digamos, genial, digamos, poder, el público lo agradece muchísimo, ¿no? Y las canciones que van apareciendo en la obra también cumplen un poco esto de homenaje a lo latino, ¿no? Aparecen boleros, canciones de manzanero, digamos, bueno, esas canciones que nos hablan del amor y que nos pintan también a nosotros, me parece que nos dan mucha identidad como pueblo, y bueno, y la gente las súper agradece. Claro, por ejemplo, te digo, es algo que nos gusta mucho porque la música, las canciones, pues están en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como dices tú, de repente podemos tener, no sé, alguna situación, algún problema, vernos en algún momento de estrés, y si nosotros ponemos música o empezamos a cantar, como que se nos va aminorando el estrés que nos puede estar causando la situación por la que estamos pasando, y muchas veces cuando no tenemos las palabras adecuadas ante alguna situación, no sé, por ejemplo, para un amor, ¿no? O algo así, recurrimos a las canciones, ¿no? Entonces, es algo muy padre verlo en una obra de teatro, en una novela, porque realmente la música, las canciones, están presentes en todo momento de nuestra vida, en un día a día. Sí, claro. Sí, sí, digamos, la vida sin música no tendría sentido, ¿no? Hay algo de eso ahí dando vuelta, y es real esto que inclusive uno se acuerda de momentos de su vida, y te viene la música de ese momento, ¿no? Digo, cuando te conociste con tu primer amor, te viene la música esa. Y un poco la comida musical lo que hace es eso, como poner el sentimiento, lo que todos haríamos, que sería cantar, que poner alguna gente no quiere, o se inhibe, o no sé, digamos, la comida musical hace eso, ¿no? Ver que de golpe el protagonista se, no sé, se declara su amor, cantar. Sí, 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 muchas veces no tenemos las palabras adecuadas, pero a veces una canción nos puede ayudar, ¿no? Entonces, se vuelve un aliado, una canción. Oye, pero ahorita que he estado yo también viendo un poquito de las canciones que ustedes tienen, ¿de dónde sale, o cómo surge, escoger estos temas? Bueno, yo hice la dramaturgia del espectáculo, digamos, yo escribí la obra, entonces busqué canciones dentro de un universo que a mí me gustaba mucho, y que sirvieran para la trama, digamos, porque la comedia musical, a mí me parece, digamos, la canción tiene que sumar a la acción, ¿no? Digamos, no cortarla, sino que ir hacia adelante. Entonces, no sé si el chico se quiere, la chica quiere hablar de que lo extraña, empieza a cantar, en la otra tarde vi llover, vi gente correr, bueno, esa cuestión. Entonces, así escogimos las canciones, las canciones para este espectáculo. Y después, bueno, algunas que también, digamos, nosotros trabajamos, es una comedia, digamos, una gran comedia, una comedia brillante, como la gente se ríe mucho, entonces algunas también aparecían por contraste, ¿no? La canción que no tenía que ser, es la que se canta, y eso genera mucho humor dentro de la obra también, ¿no? Que es como una de las características del humor, eso de generar contraste, ¿no? Digamos, bueno, y eso también aparece, digamos, por eso también algunas están elegidas a propósito para hacer, este, nada, contraste y despertar la risa del público, y también la complicidad, ¿viste? Porque la gente, son canciones que la gente conoce, entonces que entre en ese momento, nada, todo el mundo se ríe y la pasa bien. Y todo el mundo las cantamos, ¿no? En ese momento también. Sí, claro, 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 porque, este, ¿viste? Nosotros acá decimos, una que sepamos todos, ¿no? Esa es una frase bien nuestra. Sí, una que sepamos todos. Y ahí dice, canta una que sepamos todos. Y aparece en esta, digamos, porque ¿quién no conoce un bolero? Uy, sí. O sea, vos empezás a cantar y necesariamente todo el mundo te sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Cantando esto. Claro, claro. Oye, pero, ¿cómo le hicieron a ustedes en este año tan complicado del 2020, en donde todo espectáculo se paró, ya no se pudo seguir trabajando? ¿Cómo le hicieron a ustedes en este momento? En este momento. Bueno, para nosotros fue muy complejo el 2020, ¿no? Digamos, nosotros empezamos con funciones en el verano del 2020, en el verano nuestro, de acá, y nos iba muy bien esto que contabas vos, los premios, la repercusión, la gente, las críticas, todo, y de golpe se cerró todo en Argentina. Nosotros fuimos la primera obra, le contaba a los chicos, la primera obra que dentro del teatro donde yo trabajaba se suspendió fue la mil. Bueno, y ahí adentro, digamos, y a pensar cosas, y a vernos solo por Zoom, y a tratar de, bueno, ir viendo si se podía o no, también siempre cuidándonos, y cuidándonos a los espectadores, digamos, nosotros queremos esto, ¿viste? Parece que era importante esto de ir cuidándonos, y por ahí en octubre empezó a surgir la posibilidad de hacer funciones. Entonces, elegimos, cambiamos, nosotros trabajábamos en un escenario dentro, un teatro más tradicional, digamos, y elegimos una sala al aire libre que hay acá en Mar del Plata, que es una casona, es una casa de fin del siglo XIX, de una de las familias más acaudaladas, más ricas de la Argentina, bueno, que ahora es un patrimonio histórico nacional, una casa toda de madera que llegó en barco a la Argentina, hecha en Inglaterra. Te cuento todo esto porque sé que sos arquitecta, te va a gustar ese cuento. Sí, de hecho ya Dani me mandó las fotos, y yo ya sabes, ampliando así la foto para ver la arquitectura de la casa, que dije, es maravilloso. Sí, esa es la casa de Victorio Campo, digamos, de esta familia, ¿no? La familia Campo, una casa increíble, que en realidad era una casa que llegó por error acá, porque iba para la India, porque se pedían por catálogo en esos momentos, ¿no? Se pedían a Inglaterra, y llegó en barco aquí la casa, ¿no? Con todas las maderas cortadas, los tapices, todo, y se armó ahí. Bueno, esa casa fue de Victorio Campo hasta que ella falleció, la donó a la UNESCO, y la UNESCO hizo desligar, no le pareció importante, y por suerte el municipio nuestro la compró, y ahora es uno de nuestros museos. Entonces, tiene un gran parque, tiene un gran parque, y nosotros ahí decidimos hacer funciones en ese lugar, al aire libre, que nos parecía que tenía todos los cuidados para nosotros, y para nuestros espectadores también. Y lo que pasó fue que yo di vuelta a la puesta en escena, digamos, y trabajé con la casa como escenografía, y entonces logramos, digamos, se potenció el espectáculo, digamos, pasaron cosas que no esperábamos. Es que es increíble, yo tuve la oportunidad de ver las fotos que me mandó Daniel, y vean, de hecho voy a tratar de acercarla aquí al público que vea la foto, en donde obviamente tienen de escenario, pues la casa, ¿no? Y en el jardín, pues obviamente está toda la gente ahí sentada, y el escenario es la casa, ¿no? Realmente está, es una obra, es una verdadera obra de arte esto, ¿eh? De verdad, de verdad. Tengo este... Sí, y también pegaba mucho con la obra, porque como vos sabés, como un buen culebrón, como una buena telenovela, siempre estaban los ricos, claro. Sí, obvio. La familia rica, siempre existen, nunca más. Y en este caso los nuestros se llaman los Colón y la Costa, ¿no? Se llaman así. Entonces, la casa de Victoria, esta casa de madera que decimos tan ampulosa, pasó a ser la casa de los Colón y la Costa. Entonces, usamos los balcones, usamos las terrazas, y pasó a ser la casa donde sucede toda buena telenovela, ¿no? Como la casa de Cuna y Lobos, digamos, la casa de Mariana del Barrio. Claro. La casa de la novela de Thalía, la casa de Los Ricos También Lloran. Digamos, bueno, pasó a ser la escenografía de la casa. Entonces, pasó algo increíble con la obra. Algo que, en principio, nosotros veíamos como una desventaja. Nos encontramos con una... Pasó a ser un fuerte, claro. Claro. Algo increíble. Sí, sí, sí. ¿Cómo se te ocurre a ti decir, esta es la casa, este va a ser el escenario en donde ahora vamos a representar la obra? Digo, independientemente de la pandemia que nos vino a cambiar todos nuestros planes, ¿no? Pero supongo que le pensaste mucho, mucho. ¿Y cómo fue que llegaste precisamente ahí? Bueno, primero la elección fue solo por el aire libre, digamos, porque a su vez la casa que tiene un parque muy grande tiene un escenario al aire libre. Entonces, la primera idea era decir, bueno, trabajemos en ese escenario que ellos tienen, como se hace tradicionalmente. Y entonces pedimos un ensayo para ir probando y viendo, teníamos que adaptar nuestra escenografía, bueno, distintas cuestiones. Y entonces estábamos ahí y yo me doy vuelta y veo la casa y le digo al resto de los actores y las actrices, le digo, me parece que vamos a hacer otra cosa. Y entonces ahí nos dimos vuelta y empezamos a ensayar del otro lado y dijimos, bueno, este es el lugar. Después, bueno, pedimos permisos si podíamos, porque la casa es uno de los monumentos históricos de nuestro país. Entonces nos dijeron que sí, que se dieron cuenta que estaba bien todo lo que podíamos hacer. Bueno, y ahí empezamos a trabajar en función de eso. Un poco, es muy grande, entonces había que adaptar un poco la gestualidad, el trabajo que nosotros ya hacíamos, acentuarlo un poco más, eso es lo que trabajé con los actores, probar el tema de micrófonos, si se escuchaba bien desde todos los lugares que nosotros pudiéramos salir. Bueno, y cuando eso estuvo ok, dijimos, bueno, es el lugar para hacer la obra. Y ahí, bueno, nada, todo lo que ha pasado este verano con el espectáculo, que es genial. Claro. Yo veo con muchas ganas de hablar a Daniel, pero ¿sabes? No, no creo, no quiero, creo que no quiere hablar Daniel, creo que quiere cantar una de las canciones de la obra. ¿Me escuchas? Acá estoy. Creo que creí que tenías ganas de hablar, pero no. ¿Que me había ido? No, lo que veo es que tienes ganas de cantar una de las canciones de la obra. Ah, cierto. ¿Cuál podemos cantar? Acá no tenemos un mariachi, yo fui mariachi. Sí, soledad. Monserrado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Fui mariachi? ¿Sí? Bueno. Sí, muy bien. Y no sabés, los lugares, ¿sabés con quién canté yo? Esto es una novedad para ti. A la Argentina llegó el mariachi Storales. Storales cantaba solamente para Susana Jiménez, es una gran actriz argentina, que en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, una noche que él venía a actuar, estaba yo a trastienda, vamos a decir, del hotel, cuando entra Storales y me pide una copa de tequila. Y me dice, esto es para entonar. Le digo, bueno, en lugar de entonar, cantemos. Y terminamos cantando los dos en un evento que había adentro de un gran salón. Mira qué bien. Mira, pues, ¿quién te viera? ¿Viste? O sea que, prepárame el sombrero, prepárame las 30-30 cuando esté allá, porque voy a cantar. Ah, por supuesto, claro. Y ya más con el mezcal, pues vas a estar bien entonado. Pero, ¿sabés qué? Con mezcal es como si tuvieras una hasta súper. Otra que el huachicoleo. Muy bien. Oye, Daniel, pues no sé, tú también si quieras aportar algo a lo que estamos platicando, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Tú, que te gusta siempre andar en estos eventos de cultura y que estabas, y que siempre nos traes muy buenos artistas, pues, sopranos, los grupos que tú nos has presentado. Te gusta mucho la música. Entonces, ¿qué es lo que a ti más te ha llamado de esta obra, de tu falta de querer? Lo que más me llama la atención de la obra es que la tuvieron que reconvertir, porque ellos estaban trabajando en sala cerrada, y pasan a sala abierta, en primer lugar. En segundo lugar, la predisposición del artista para aceptar ese cambio, porque el primer escollo que tenían adelante de ellos es el tiempo, el clima. Estar a cielo abierto, la red trata, tiene una debilidad muy grande. Tenemos cuatro estaciones en un mismo día. A las siete de la mañana tenemos un sol precioso, al mediodía cae nieve, a las cuatro de la tarde viene un tornado, y a las diez de la noche parece que quedamos en el medio del Caribe. Entonces, no sabemos con qué nos vamos a encontrar en ese tiempo de espacio, o espacio-tiempo. Pero lo que hace, lo que logra Leo es eso, ¿no? Hace la primera prueba, dice, es esto, y después a él le asignan los días primero en ese lugar. Pero tiene una sorpresa de que la Dirección de Cultura del municipio le asigna también un día en una sala, que es el Teatro Auditorium de la Ciudad de Mar del Plata, es una sala de mil doscientas, mil veinte localidades. Sí, mil veinte. En la cual ellos logran meter el acuerdo completo. Entonces, eso les da un escalón más arriba, donde la obra pasa a ser tomada por el público, y el boca en boca en el teatro es importantísimo. Por mi experiencia dentro del mundo de la cultura, por haber sido el coordinador de cultura de la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo, logró encontrar estas perlas, al otro lado por Andrea, que la tengo acá del otro lado, ¿no? Andrea Leguizamón, que en un tiempo fue mi productora, y ahora me está haciendo la segunda, después la vamos a ver en cámara acá. Futura licenciada en Ciencias Políticas. Y es así que el mundo del teatro a mí me despierta, o sea, yo soy muy crudo en esto, ¿no? Si a mí la obra me atrapa, la veo del principio al fin. Si yo me senté a ver la obra y me quedé dormido, no me pidas más nada, porque directamente me ha pasado. Claro. Me ha pasado en una obra, todo. Me senté y me dormí, directamente no me despierta nada. Pero he visto obras muy simples, por ejemplo, un personal, o algo sentado abajo de un cenital, y alguien que está defendiendo todo un libreto, me he quedado prendido. Al principio al fin, ¿no? O sea, la capo al fin, ¿no? Como se dice en música. Pero es así el mundo del teatro y de la música. Cuando me preguntabas de la música, tengo formación académica en música. Pasé por un conservatorio. Me faltarán cinco materias para recibirme de profesor de canto y piano, pero bueno, eso ya es otra historia. Vaya, mira todo lo que venimos a descubrir en esta entrevista también con Daniel. ¡Guau! Pero acá tenemos al profesor, guarda. Sí, no, pero mira, pues vaya, con razón. A mí se me hace, Daniel, a mí se me hace que invitaste a Leo para que te dé ahí un personaje en la obra. No digas nada, queda entre nosotros. Él no está escuchando. Ok. Espera, ¿ves? Ahora entiendo, ahora entiendo. No te escucha nada, esto queda entre ti y yo. Se van a enterar 174 países. Nada más. Nada más. Oye, Leo, platícale un poco a la gente un poquitito la trama de la obra de Tu Falta de Querer, y qué canciones son las que van a poder disfrutar, o disfrutan ahí. Ahí tomo nota yo. Bien, bueno, Tu Falta de Querer es la historia de, digamos, tomamos como la historia básica de toda novela, ¿no? Digamos, todas las que conocemos, ¿no? Una pequeña chica, una chica que sale de un pueblo, que quiere buscar a su padre, su madre muere y le dice, tu padre está vivo y debes buscarlo. Le da una foto, ella llega a la ciudad, y en ese momento el hijo de la familia rica, que se llama Luis Alfredo, como buen protagonista de la telenovela, la atropella con su auto sin querer, ¿no? Digamos, y ella queda ciega. Entonces, él decide empezar a estudiar en la universidad para recibirse y salvarla, que es lo que tiene que hacer. ¿No hay asesinato? Todavía no, pero puede haber. Ajá. Es ese como el conflicto clásico. Como, digamos, primero buscamos mucho el nombre de la protagonista, porque viste que hay unas novelas que se llaman Esmeralda, Rubí, Topacio. Zafiro. Claro. Entonces, la nuestra es Lápiz Lázuli. Lápiz Lázuli es la protagonista de nuestra telenovela. Y es entonces lo que van a ver en la historia de Lápiz Lázuli, esta pobre chica que está buscando su amor, en realidad. ¿No? Porque los padres de Luis Alfredo se oponen absolutamente de que se case con esa mequetrefa, le dicen. Pero bueno, hay otras historias atrás que no puedo develar mucho, porque el padre en realidad no es el que dice qué es. Hay cambios de sustitución de identidades. Digamos, todos los conflictos clásicos de la novela. Los amores contrariados, los hijos perdidos, las amnesias. Digamos, todas esas cosas que van apareciendo en las novelas y que permiten estas tramas de 200 capítulos, 300 capítulos. Es un lindo canto de perico, te aclaro esto, ¿eh? Ok. Pero, bueno. Es un lindo canto de perico. Sí. ¿Y cuáles son las canciones que puede disfrutar nuestro público? Y pues que, por supuesto, luego las cantamos. Sí, bueno. Hacemos un... No sé. Hacemos un... Cantamos algo de Manzanero. Cantamos la total de Villover. Cantamos algo de Palito Ortega. Digamos que es... Que en sabor a nada. Digamos que es uno de los boleros más bellos. Amnesia, de Chico Navarro. Y después hacemos un medley de canciones de rock argentino, ¿no? No podría faltar, ¿verdad? Obvio, no podía faltar. Todo estéreo, Charly García, Cito Bares. Digamos, pero que son como un medley porque van como... Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Alguien dice algo y alguien le responde con otra canción. Y eso permite ir avanzando la trama, esto que decíamos antes. Algo de Vilma Palma no podemos meter a mí. No. No, nada. No gusta Vilma Palma. No está Vilma Palma. No está Vilma Palma. A vos que te gusta Vilma Palma, acá no te... No está Vilma Palma. Tú, Daniel, porque tú eres muy seguidor de Vilma Palma. Y después, bueno, y también la que da el título a la obra y a la novela, que es Tu Falta de Querer, de Monlaferte. Monlaferte. Que, bueno, para que nosotros es hermosa, digamos, la canción Todo lo que dice. Y es un poco la que nos inspira, ¿no? Digamos, yo escuché Tu Falta de Querer y esa vuelta como a la canción romántica que hizo la Ferte ahí, que rompió todo en todo el mundo un poco. Yo digo, bueno, por acá va, digamos. Yo creo que lo primero que yo supe era que la obra se llamaba Tu Falta de Querer y que esa canción se iba a cantar, digamos. Eso me parece que fue lo primero que supe cuando me di cuenta que quería laburar en el mundo de la novela. Se lo vamos a hacer llegar a Monlaferte porque ella, en las redes, cuando alguien toma algo de ella, ella mira. Ah, mirá qué divina. Así que, acordate, Mon, ¿sí? Vamos a cortar ese pedacito y lo mandamos a Mon. A Monlaferte. A Monlaferte. A Monlaferte. Entonces, digo, bueno, esas son un poco las canciones que se van cantando. Nosotros tenemos la suerte de contar con un gran pianista muy joven, pero es un gran pianista que toca en vivo, en el espectáculo. Entonces, también, eso enjoya mucho la obra. Claro. Y, bueno, nada, laburamos mucho con él. Hicimos mucho ensayo para hacer eso. Él hizo, él es el que, digamos, hizo ese medley, digamos, poder hacer esos pedacitos con pedacito con pedacito y que saliera bien, digamos. Porque nosotros, por ahí, uno tenía una idea, decíamos, bueno, quiero juntar Circo Beat con, no sé, a un tema eso de estéreo, cuando llegue el temblor. Y él, al otro ensayo, decía, es así. Pa, 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 y lo había hecho. Entonces, digamos, contar con alguien como él fue fundamental para todo el proceso de ensayo. Es como cuando salimos de ronda, ¿viste? Uno va cantando y empasta una canción con la otra. Claro. El juego ese de cantar con la letra que termina y todo eso, bueno, hay algo de eso. Nada más que acá no hay un condimento, ¿viste? No hay agua para fumar y después seguir cantando. Agua, por decirlo. Agua, sí, sí, claro, debe ser agua. ¿Y el elenco? ¿Cómo lo escogiste? Bueno, uno de los actores, en realidad, es como el que me propone a mí, hagamos una comedia musical, yo le digo bárbaro, se llama Oscar Miño, es un gran actor de Mar del Plata, que es un actor que siempre se había dedicado al teatro de prosa, digamos, nunca había cantado él, con una voz preciosa, digamos, cantaba en el baño. Y un día, en un ensayo de otra obra, yo lo escuché cantar y le dije, vos, Oscar, tenés que cantarlo, porque tu voz es hermosa. ¿Afinado estaba? Muy afinado y con una voz muy cálida. Él es Luis Alfredo. Bueno, entonces ya teníamos nosotros dos y empezamos a buscar, yo le dije, me parece que es un grupo de cuatro, necesitamos dos mujeres, dos actrices cantantes, y convocamos a Mona de Marco, que ella hace de la malvada, digamos, de la novela, de la Lupita Ferrer. Ajá, la mala. Claro, la de cuna del ojo, la del ojo. Exactamente. Bueno, y que es una cantante exquisita, y a Macarena Riesco, que es una actriz joven, que también... Muy joven. Es muy joven y tiene una voz bellísima, y ella es Lápiz Lázuli, digamos, la muchachita en cuestión. Y bueno, y ahí se armó el elenco, digamos, nos parecía que cuatro era el número para trabajar, que nos parecía posible. Bueno, y ahí una vez que teníamos el elenco, comenzamos con todos los ensayos, yo primero les presenté un esquema a los actores, pero a mí me parece que esto es así, hay una primera escena que es esta, y una segunda escena que es esta, bueno, íbamos siguiendo, ¿no? Y el proceso fue muy lindo, porque empezamos a improvisar, yo decía, bueno, me parece que es la escena donde el padre, la madre y el hijo hablan de esto. ¿Cuándo decidiste que ya el empate estaba completado? Y más o menos al mes y medio de ensayos, algo así, porque primero ellos improvisaron, yo les pedí que improvisaran, esas improvisaciones se grabaron, las desgrabamos, después yo les pedí que hicieran algo que rolearan por Whatsapp, ¿no? Entonces, como una forma de escritura, les pedí, bueno, una vez que ya habíamos improvisado, que ya había pasado por el cuerpo, digamos, del actor y de la actriz, el trabajo, que fueran haciendo la misma escena, digamos, pero improvisando por Whatsapp, y que me pasaran esos escritos. Entonces yo con todo ese material, lo empecé como a pulir, a decir, bueno, esto no va acá, esto va al principio, y esto va al final, y esto, y acá entra esta canción, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y eso fue más o menos dos tercios de la obra, y el último tercio, bueno, ya cuando tiene que resolver, ya me dediqué yo a juntar lo otro. Entonces el proceso de escritura fue muy interesante, para todo. Por lo que vas escuchando, ya podríamos guionar algo para México, ¿no? Con canciones mexicanas, ¿qué te parece? Por supuesto que sí. De hecho, yo ya le voy a mandar algo a Leo. Después te paso el contacto de Leo, así. Claro, yo ya empecé ahorita aquí a escribir. De hecho, nosotros cantamos algunas canciones de Manzanero, digamos, son inspiración, porque para, para nuestro país quiere muchísimo, digamos, a todos los grandes creadores del bolero, han sido un faro para la música argentina. Y se quieren y se respetan mucho, ¿no? Digamos, son canciones muy populares, que yo, Bésame Mucho, son canciones que son realmente hiper populares. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. ¿Ves? ¿Ya viste con qué intención lo hizo Daniel? Para que lo llames a participar en la obra. Claro. Está haciendo el casting en vivo. Y mira lo que tengo acá. Sí, ya vi, o sea, nada de que es agua. Ya sé que no es agua, Daniel. Es un buen quetzal. No. No engañes, no es agua. Yo en cambio... No, no, no me tires eso. Mon, eso realmente es un lujo para mí, es un lujo para la ciudad de Mar del Plata, para Leo, que lo tengo acá. Y fíjate que Leo, en el año 2020, recibe el premio Enrique a la mejor dirección teatral, acá en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Y eso avala todo lo que te ha contado hasta ahora. Así que realmente es un director y un actor de peso. Sí, claro, por eso cuando lo dijiste yo dije, guau, qué impresión, para nosotros es un honor que esté Leo en un programa de los especiales del corporativo, tener la oportunidad de platicar con él, de que nos platique cómo surge esta gran novela que la lleva, bueno, a una obra de teatro, cómo surge también, pues, el adaptarse, ¿no? Porque es muy, muy diferente, pues, tener un escenario, en un teatro, este, un espacio cerrado, a llevarlo a este espacio abierto, con esta, teniendo de escenario esta hermosa casa, digo, es todo un reto, es todo un trabajo el que tuvo Leo. Así es, así es. Sí, y nosotros también sabemos que es también parte de nuestra lucha, ¿no? Digamos, como artistas, de sostener la cultura, porque es lo que nos, 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 lo que, una de las cosas que más extrañamos el año pasado, fue vernos, ¿no? Encontrarnos con nuestros espectadores, el contacto, el contacto, ver teatro, entonces, teníamos que adaptarnos para sostener, digamos, nosotros siempre decimos que este, este verano nuestro, digamos, esta temporada, es la temporada de sostener, ¿no? De sostener las ganas de estar juntos, las ganas de ver teatro, porque también sabemos que nos hace bien, esta es una comedia, nosotros sabemos que la risa también cura, porque cuando uno se ríe, se te, te suben las endorfinas, digamos, se te suben las defensas, entonces, uno se enferma menos. Decía una frase en, en las selecciones del Ritter, la risa es un remedio infalible. Es que es cierto, la risa cura, digamos, entonces, nos pasa en estas funciones que vos decís, que se nos acerca gente, que nos dice, es lo primero que veo desde marzo, gracias por hacerme reír, gracias, y, llegaron al corazón. Sí, y ese lugar nosotros lo, lo teníamos que defender, por eso hicimos todas esas adaptaciones, y dijimos, bueno, hay que trabajar acá, porque sabemos que es el, nuestro lugar de, de lucha, y de aportar a, a este momento, digamos, nos parecía que era ese lugar. Bueno, sorprendida con esta hermosa charla, con esta presentación, mira, si nos mueve todo, no hay, no hay temblores, no hay temblores. No, yo estoy impresionada, realmente, y te digo, yo soy fan de la comedia musical, ya sea en, en teatro, en películas, novelas, me gusta mucho, entonces, cuando tú me comentaste esto, ya ves que te dije, sí, luego, baile, sí, no, yo estaba súper emocionada. ¿Aceptaste primero esto? Sí. Sí, 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 yo también soy fan absoluto de la comedia musical, y entonces, conseguir estos reconocimientos, digamos, tanto como, la estrella de mar o la comedia musical, que fue muy difícil, porque era una terna muy difícil de ganar, porque competíamos con espectáculos muy grandes, de mucha producción, y entonces, ganar nuestra comedia, que es una comedia distinta, digamos, que apela a otras cosas, para nosotros fue como un maracanazo, digamos, y el premio, recibir el premio Mejor Dirección, por este, por hacer, por hacer, por dirigir una comedia musical, a mí me llena de cariño, de amor de la gente, porque también es un género que yo adoro, desde siempre, digamos, desde las películas, como vos decís, que me han marcado, y obras que me han marcado, digamos, el musical siempre está presente, porque la música es la vida, y mezclado con el teatro, más, entonces, nada, poder hablar de esto, y difundirlo entre tu gente, y encontrarnos acá, digo, para mí es un placer. No, y como ahorita decía, cuando se te acerca a la gente, y te dice, gracias, porque es lo que yo no veía desde marzo, o por hacerme reír, y como también, ahorita yo he recordado algo que les dije al principio, la música está en nuestro día a día, si tenemos alguna situación de estrés, pues siempre la música es lo que nos acompaña, y es lo que de repente nos distrae, o igual ya escuchamos alguna canción, te pones a cantarla, a talarearla, y se te va pasando, se te va pasando el estrés, y si a esto, le aunas una buena historia, divertida, y todo eso, pues está completo, y lo estás logrando, Leo, en llevarle a la gente un momento de gran esparcimiento, distracción, por todo el estrés que nos ha causado la pandemia, era obvio que también lo estás haciendo, lo estás dirigiendo de una manera espectacular, y pues era obvio que te ibas a llevar este premio, por cierto, muchísimas felicidades, y también felicidades a todo el equipo de actores que está contigo, y que ha tenido también esa capacidad de adaptarse, porque cualquiera pudiera decir, ¡ay, son actores! ellos tienen esa capacidad de adaptarse, pero aun así, ellos han estado en la mejor disposición, están enamorados de la obra, y lo disfrutan también, y a mí algo que también me llamaba la atención, es que están cantando en vivo. Total, sí, afinados, muy afinados, casi afinados, se podría llamar, en 4.41, sí, esa, digamos, era una de las condiciones, digamos, porque, digamos, yo he visto alguna comedia donde aparece desde la música grabada, y uno dice, bueno, pero tal cosa, o grabadas algunas situaciones, y bueno, una de las condiciones que yo tenía, digamos, era, esto se hace en vivo, y tanto Oscar como Macarena, que es su primera vez cantando en escenario, estaban, bueno, bueno, pero capaz que mi parte se puede grabar un poquito, y yo decía, no, no, vamos hacia, hacia eso, porque, uno, digamos, la calidad que uno logra con eso, es única, es única, cada vez lo disfrutamos más, y con esto del elenco que vos decís, realmente se ha formado un equipo, que a veces, a veces pasa, y a veces no, digo, yo he trabajado en muchas obras, y a veces que uno va, y bueno, hace la función, y ya está. Digamos, pero acá se formó un equipo, un equipo que tiene la camiseta puesta todo el tiempo, que pelea todo el tiempo la obra, digamos, la pelea bien, ¿no? Como defendiéndola, y nada es gratuito, digamos, esto no pasa porque sí, sino porque se ha logrado un grupo de gente, un grupo humano hermoso, digamos, porque, digamos, también tenemos toda una parte audiovisual, en la obra, viste que las novelas siempre empiezan con un, en el capítulo anterior, de, bueno, entonces hay una parte que es grabada, donde te cuenta, bueno, un poco cómo llega, porque vos empezás viendo el capítulo 194, qué sé yo, claro, es un poco hacia dónde llegan, bueno, y eso está hecho por un videasta malplatense, que se llama Carpincho López, que es un talento, digamos, y que hace tomas que parecen la Televisa de los 90, o sea, increíble. ¡Qué padre! Y bueno, entonces él, y Federico Cordeiro, que es nuestro iluminador, y que hace magia todo el tiempo, la obra se ve bellísima, gracias a él. Las fotos dan testimonio. Sí, es bellísimo lo grillo, y cómo aparece el actor, las que te mandé, Mon, que te muestran tal cual se ve la obra en vivo, no es que la foto está ayudada con algo de algún filtro, no, no, son fotos reales. Sí, están buscando las fotos. Y nuestra prensa, digamos, Adrián Mauchi, que nos ayuda, y bueno, nos contacta, llegar a otros lugares, digamos, bueno, hay un equipo atrás que se quiere mucho, y que defiende mucho la obra, entonces, como que no podía salir mal. Digamos, hay algo de eso, porque cuando uno le pone mucho amor a algo, claro, las cosas están con amor. Lo que está pendiente, es la cena desierta, acá le decimos el asado, acá creo que le dicen las carnitas. Oye, Leo, ¿cuándo vas a traer la obra a México? Cuando quieran, sería, me muero del amor y del cariño, para llevarla, digamos, No, yo ya la quiero aquí en Oaxaca. Bueno, combinemos, combinemos, Monse, buenísimo. Nos encantaría, digamos, y algo que nos encantaría es llevarla, porque también eso demuestra, digamos, el amor que nosotros tenemos por toda América, y por todos los productos maravillosos que ha dado nuestra tierra. Leo, ¿me das un personaje? No. Desafinaste, ahorita que cantaste, desafinaste. Claro, en ese momento perdió el casting. Sí, olvídalo, olvídalo, Daniel. Qué pena. Olvídalo, tú y yo, no, nada más como que no. No, no. Sí, en realidad nuestra primera idea era que la obra fuera viajera, ¿eh? Porque nos parece que tiene una cantidad de actores que es posible para mover, digamos, nosotros teníamos muchas ganas de viajar, y de hecho nos habíamos inscrito a algunos festivales en Colombia, y algunos nos habían seleccionado, pero bueno, después la pandemia desapareció todo, pero tenemos vocación de moverla, y nos encantaría viajar, así que ojalá que esto abra puertas. Claro, aquí Daniel va a empezar a hacer toda la gestión para traer tu falta de querer a Oaxaca, México. Sí, hay que gestionarlo, no sería nada difícil porque a través de las embajadas, estas buenas perlas logran tener ese espacio, así que yo creo que podemos lograrlo. Claro que sí, Daniela, ahí te encargo, por favor, que nos las traigas. Sí, no tengas, mira, no tengas la menor idea de que en un tiempo no muy lejano tendrás a Leo allá en Oaxaca. Claro, y tú vienes ahí o que sea cargando la maleta de Leo, pero vienes, no también. Pero el señor Carlos me acaba de echar, me dijo que yo no... Ah no, te vas a cargar, pero puedes cargarle la maleta o el vestuario o algo. Puede ser, puede ser. Pues sí, Daniela. Podemos gestionarlo. Me dijo que sí, cuando empezara a pensarlo. Vamos a ver, ¿qué tal cargas el vestuario? Bueno, amigas, esto ha sido hermoso realmente, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Sí, así es, así es, por mí que no terminara, pero lamentablemente hemos llegado al final. Leo, unas palabras al público para despedirse. Bueno, que muchísimas gracias, digamos, a vos por este espacio, la verdad que muy, muy feliz de poder contactarnos así, y pensar que, nada, que América es una sola, que estén atentos a nuestras redes, que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es arrobatufaltade, porque ahí estamos publicando cosas, y quién sabe, tal vez lleguemos a algún lugar de América, esto pase y podamos viajar, y podamos mostrar nuestra obra, y tal vez tengan forma de verla, así que, bueno, nada, que estén, muchísimas gracias, y bueno, y que vive el teatro, que es lo que nos hace muy humanos. Claro que sí, muchísimas gracias, Leo, y saludos a todos los actores que están contigo, y que aquí los esperamos, y ojalá, a lo mejor podamos generar más adelante, un programa, una plática también con ellos, porque también sería interesante escucharlos. Bueno, muchísimas gracias, y les haré llegar tu cariño. Gracias, Daniel, despídete de tu público. Bueno, en primer lugar, gracias, porque me pasaste el horario, y lo cumplimos, por fin vamos yendo el camino, estamos marchando paso a paso, como dicen los gringos, step by step, pero bueno, lo hemos logrado en este caso, lo único que, el huachicol a mí no me llegó, lo tienes tú ahí, y ahí me mostraron la botella, y quiero esa garrafa, quiero esa garrafa. Pues ven, ven, porque esa es tuya, aquí la tenemos, yo te dije que la íbamos a tener, y aquí está, falta que tú vengas, entonces ahora que vengas ya con la obra, que nos traigas la obra, pues aquí la vamos a tener, Daniel. Me sacaste la idea de la cabeza, ¿quién te dice que si no, vamos con la obra, y vamos todo para allá? Pero estoy acá con Andrea, que Andrea, bueno, va a venir acá a dar un saludo, ah, no quiere, está del otro lado apuntando, la próxima, el próximo reportaje, es una interacción entre Andrea, y otro artista, o un cantante, ¿quién te dice, ¿no? ¿Cómo será la historia? Claro, como debe ser por ahí, ah, sí, por ahí tengo un recado para ti, Daniel, ya te lo, te mandaré un whatsapp al rato, para recordarte esta, esta situación, pues agradecerle a nuestro público, que nos haya acompañado, en este programa de, los especiales de Editorial Corporativo, de Medios de Comunicación, agradecerles a nuestros corresponsales, en Argentina, Juan Pablo Peralta, y Mar de Plata, Daniel Olivio, y en Azerbaiyán, a Mayr, muchísimas gracias, saludos a esos países, donde nos ven y disfrutan de nuestros programas, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela, Málaga, España, Argentina, Brasil, Chicago, Nueva York, muchísimas gracias, recuerden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv, para que nos traigan ahí todo el tiempo, en su celular, y no se pierda ninguno de nuestros programas, si ustedes quieren más información sobre esta obra de teatro, quieren saber más acerca de Daniel, o cualquier duda, algún comentario, una sugerencia, nos pueden enviar un WhatsApp, al 951-567-9477, también nos pueden llamar a nuestra cabina, al 951-688-69-81, o si ya de plano quieren escribirnos una carta, o va a ser muy extenso lo que nos tengan que decir, nos pueden mandar un correo electrónico a radiosuperacioncmc.gmail.com, les recuerdo que somos una radiodifusora digital, y que los videos que ustedes ven, son de respaldo para que conozcan a las diferentes personalidades que tenemos de invitados, agradecerle a Daniel Olivio, y a Leo Rizzi, que estuvo con nosotros, y pues estamos esperando aquí la obra de Tu Falta de Querer, muchísimas gracias Daniel, gracias Leo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. A ir con Bres, Dallas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Montreal de Radio Sondrae. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Seda ir. Es mundial. Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado, y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas, que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros, a prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó y la segunda empresa en el mundo de bebidas alcohólicas. Mezcal Embajador es el mejor mezcal. Mezcal Embajador es el mejor mezcal.